Hola, buenos días. Agradecer la existencia de esta rueda de prensa. Vamos a hablar, en primer lugar, como esta consejería es una macro consejería, vamos a dividirla en educación, la parte de empleo, formación y trabajo, y la parte de universidades. Voy a comenzar con la educación universitaria. En primer lugar, no entendemos el triunfalismo del consejero de educación en la presentación que ha hecho esta mañana de los presupuestos de la parte de educación no universitaria en su comparecencia. Y no lo entendemos porque el presupuesto de educación acumula en los últimos años una reducción de un 15% del presupuesto para la educación no universitaria. Por lo tanto, trae un presupuesto exclusivamente para mantener con palicos y cañicas la educación pública de nuestra comunidad autónoma. Una memoria copiada de las dos últimas memorias, con objetivos incumplidos y con recortes acumulados que no solucionan con la presentación de este presupuesto que ha hecho esta mañana el consejero de Educación. Vamos a analizar diferentes partes que yo creo que son importantes para la educación de nuestra región, como es, por ejemplo, la formación profesional. Los objetivos que se repiten año tras año para la formación profesional siguen sin cumplirse. Y hay un objetivo prioritario que viene repitiéndose en los dos últimos ejercicios, que es fundamental y que debe ser la prioridad de la formación profesional de nuestra región, que es la reorganización de los ciclos formativos en nuestra comunidad autónoma, adaptándola al mercado laboral y a los sectores productivos de nuestra región. Este objetivo, que debe de ser el prioritario, es el objetivo que se incumple año tras año por la Consejería de Educación, además de acumular también una reducción en los últimos ejercicios ya de 6 millones de euros. El número de plazas de formación profesional, aunque hayamos mejorado en los últimos años, pero es cierto que hemos recuperado a muchos jóvenes que abandonaron los estudios con motivo del BUN urbanístico y que ahora quieren volver a estudiar, pero que no encuentran oportunidades para volver a estudiar, porque no hay plazas suficientes. En grado medio, 9.513 aspirantes para este curso, para 6.665 plazas. En grado superior, 8.895 aspirantes, para 5.998 plazas. No hay oportunidades para los jóvenes que quieren volver a estudiar en nuestra región. Ni una palabra de la situación por la que están pasando los institutos de educación secundaria de nuestra comunidad autónoma. Vienen denunciándolos padres y madres y también los directores de los centros, que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes y pagar los gastos corrientes de sus institutos, como la luz, el agua y, próximamente, la calefacción. Deben todavía el 40% de la asignación de 2011 y el 25% de la de 2012. Algunos institutos tenían en la cuenta corriente antes de ayer 850 euros para acometer los gastos corrientes de su centro. En educación compensatoria se reduce drásticamente el presupuesto porque desaparece el programa PROA, el programa de refuerzo, orientación y apoyo, que la comunidad autónoma firmaba todos los años con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación se lo ha cargado de un plumazo. Un programa que suponía para esta comunidad autónoma casi dos millones de euros solamente para el PROA y más de dos millones de euros para asentismo escolar, un convenio que se firmaba todos los años entre el Ministerio y la comunidad autónoma. En infraestructuras educativas se repiten algunas de las infraestructuras que han prometido año tras año y que aún están sin realizar, como el Colegio Escuelas Nuevas del Palmar o el Colegio Miguel Medina de Archena, que es una necesidad, una prioridad y que está siendo una prioridad en esos municipios ya durante dos años, que se incluyen en el presupuesto y aún sin acometer la obra. En cuanto a las becas y ayudas para libros de texto, no experimenta ni un solo euro de aumento. En los momentos en que más dificultades tienen las familias es cuando menos esfuerzo se hace para aumentar la partida de becas y ayudas a los libros de texto. Y, además, las becas de este año están aún sin resolver, a pesar de que hace ya dos meses que se inició el curso escolar. Por lo tanto, la educación, que es o debería de ser la prioridad número uno de una sociedad moderna, avanzada y desarrollada, y de una sociedad que pretenda salir de la actual situación por la que estamos pasando, no demuestran estos presupuestos que sea la prioridad número uno del Gobierno regional. Ni estas políticas a nivel regional del Partido Popular, ni las políticas a nivel nacional del Partido Popular, están demostrando que la educación sea la prioridad número uno, que debería de ser la de una sociedad avanzada, moderna y que pretenda solucionar los problemas por los que estamos pasando en estos momentos en esta sociedad. Nada más.